Tras la visita, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha elogiado el trabajo que el alcalde y su equipo de gobierno está realizando para sostener y sacar adelante este municipio. Desveló la insistencia del alcalde en plantear a la Junta los distintos aspectos del municipio y permanentemente está defendiendo los intereses de San Roque. Y han podido ver algunas de las inversiones que está realizando la Junta para la reactivación de la economía. Recordó el consejero que la presidenta de la Junta ha puesto al campo de Gibraltar en el mundo con una apuesta decidida por el ferrocarril y el corredor ferroviario para completar la ayuda que la Junta ha prestado al puerto y la inversión autonómica en la construcción de la ZAL. Sobre la guardería, Jiménez Barrios agradeció al ayuntamiento la inversión que va a realizar y el hecho de poner a disposición de los ciudadanos en este lugar de expansión del municipio un nuevo centro educativo, lo que demuestra que Ayuntamiento y Junta van de la mano en la prioridad de la educación y en la creación de empleo, puesto que la apertura de esta guardería también generará actividad económica y empleo. El consejero trasladó que este año se va a prorrogar el plan de empleo, el plan de exclusión social, mejorando situaciones en la contratación, pero está claro que el gobierno central debería dotar a Andalucía de un plan especial de empleo. Quiero felicitar al ayuntamiento de San Roque y a la persona de su alcalde por el trabajo que vienen realizando en sostener un municipio de estas características y trabajar diariamente en un municipio que tampoco tengo que ser muy explícito para trasladarles que San Roque tiene un nombre importante, que él hace como ciudad una ciudad importante. En ese sentido también he visto con él este centro educativo, que es un centro extraordinario, un lugar de expansión, por tanto San Roque está también invirtiendo junto con la Junta de Andalucía en educación, que saben ustedes que es una ceña de identidad de los gobiernos, en este caso el gobierno del Partido Socialista y el gobierno que también dirige los destinos de San Roque, y en ese sentido pues congratularnos de que se apueste en unos tiempos tan difíciles donde no es normal tampoco hacer inversiones, decidir priorizar en inversiones educativas. Y educativas en edades tan tempranas como las que aquí estamos viendo, que significa pues dotar de un equipamiento fundamental a un lugar de crecimiento como donde estamos ubicados. Pero es verdad que él también decía que hoy la prioridad es el empleo, esto también genera empleo, por tanto también contribuye a esa línea fundamental de trabajo que todas las políticas tienen que llevar, que es generar actividad económica y empleo, y al mismo tiempo pues también tranquilizarle, porque como conocen la insistencia de su alcalde, el alcalde es muy insistente, es una persona además que permanentemente está defendiendo los intereses de San Roque, pues trasladarle que este año se va también a prorrogar el plan de empleo, el plan de exclusión social, mejorando situaciones también para que ver los flecos que había a la hora de las contrataciones, los planes de empleo como el plan OLA, el plan verde y el plan de exclusión social. Por tanto, tranquilizarle, porque efectivamente ese número de contratos que se han dado en San Roque es una manera de paliar, de ayudar a paliar a la gente, a la gente que sufre más duramente la crisis, sin desde luego dejar de reconocer que el gobierno central debería dotar a Andalucía de un plan especial de empleo, que es una reivindicación histórica que venimos manteniendo, porque es de recibo que en Andalucía tuviese una corresponsabilidad el gobierno dotándonos de ese plan de empleo. El primer edil de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, agradeció la presencia del consejero y que realice una visita cargada de trabajo con una agenda importante de asuntos que atañen a nuestro municipio y que le han planteado en la reunión mantenida con el equipo de gobierno. Ruiz Boix agradeció el apoyo de la Junta de Andalucía en aquello que más preocupa a las familias de San Roque, como es el empleo, con ese plan de exclusión social que ha permitido contratar a 60 personas. El alcalde señaló que con esta Escuela de Educación Infantil que entrará en funcionamiento el próximo curso escolar, se confirma el esfuerzo de la Junta y del Ayuntamiento en facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y de dotar a la ciudad de equipamientos docentes necesarios. Lo primero que quiero es agradecer la presencia del consejero de Presidencia, del amigo Manuel Jiménez Barrios, el que venga a San Roque, que realice una visita que además viene cargada de trabajo con una agenda en esa reunión, un encuentro con el equipo de gobierno donde hemos visto las tareas pendientes, algunas de ellas que tenemos con la Junta de Andalucía. Pero yo creo que todo es ser agradecido en primer lugar, no solo por la visita sino además por contar con el apoyo de la Junta de Andalucía en lo que hoy más preocupan a las familias de San Roque, que hoy lo que más nos preocupa a todos en materia de empleo y quiero trasladarle mi agradecimiento por ese apoyo con el plan de exclusión social que ha podido tener a 60 personas contratadas hasta hace unos días, 60 personas que han podido darle un empujón a sus problemas. San Roque quiere también estar agradecido con la Junta de Andalucía por esa cercanía que está mostrando con políticas que de verdad hoy preocupan a las familias, preocupan a las sanroqueñas, preocupan a los sanroqueños y al mismo tiempo pues también algún dinero estamos destinando desde la Junta de Andalucía a algunas inversiones, en este caso a la recepción, que es lo que estamos haciendo hoy de esta escuela infantil, de la escuela infantil Nelson Mandela, de reciente aprobación el nombre por la corporación, una escuela infantil que va a dar cabida a 82 niños en seis aulas que hemos podido comprobar pues con una luz, la verdad que no va a hacer falta la luz artificial, una luz natural que va a ser un encanto y que queremos poner en servicio para el próximo mes de septiembre. Ahora mismo estamos en la labor de la contratación de lo que va a ser la empresa que gestione esta empresa, estamos en esa licitación, esperamos terminarlo cuanto antes, dotaremos de mobiliario este espacio y espero que esos 82 niños puedan disfrutar de este centro infantil que va a estar a su disposición. La guardería infantil Nelson Mandela, ubicada junto a las barriadas de La Paz, Huerta Varela y el Almendral, contará con seis unidades para 82 niños, dos para cero a un año con 16 plazas, dos para uno a dos años con 26 plazas y otras dos para dos a tres años con 40 plazas. Para la gestión de la misma el ayuntamiento abrió el proceso de licitación cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado día 20, habiéndose presentado un buen número de empresas interesadas en la gestión de la misma. Las obras de la guardería del casco han supuesto una inversión que cuentan con una subvención de la Junta de Andalucía de unos 600.000 euros. Tiene prácticamente el doble de capacidad que la guardería Reina Juana, también del casco, y también el doble de la que se ha abierto recientemente en Guadiaro.